De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión, me pesa cada día Los recuerdos y los ratos, con los bardos clavan este corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento, y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer La melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Gracias por ver el video